El directorio de OCE presentó el alcance y los aspectos jurídicos de la ley número 18.840 que determina la obligatoriedad de la conexión a las redes de saneamiento. Esta ley tiene varios aspectos. En primer lugar, facilidades para la conexión en saneamiento, autorizaciones legales para la Intendencia y para OCE, y por supuesto la obligatoriedad de saneamiento. Además de prever como delito algunas conductas que realmente están perjudicando en forma seria la parte ambiental y la parte de salubridad del país, como ser las conexiones irregulares de las pluviales. O sea, es un conjunto de normas ordenado, pensado para solucionar el tema del saneamiento, que como ustedes ven, hoy tenemos millones de dólares enterrados en prácticamente 50.000 padrones que podrían estar conectados y que no lo están. En algunos casos, simplemente por negligencia o por incomprensión de la importancia del saneamiento. En otros casos, es por dificultades económicas. Y entonces pensamos en esta ley justamente dar las herramientas necesarias para que aquellas personas que tienen dificultades económicas lo puedan hacer a través de subsidios parciales o totales o con una muy buena financiación con créditos de largo plazo que el propio ente o la propia intendencia le van a otorgar para acomodar la sanitaria interna. Y en el caso de las personas que realmente lo pueden hacer y simplemente han sido negligentes, bueno, esto es un llamado a atención para que sepan que es obligatorio y hay plazos previstos largos, ¿verdad? Es decir, en principio para quienes hoy tienen red, tienen un año, los que se van a ir habilitando las redes tienen dos años a partir de la publicación, pero van a tener que hacerlo. Vencido ese plazo van a tener una multa, pero es una multa muy particular, es una multa que corre todos los meses, o sea que es el equivalente al 100% de la factura de agua o en los casos donde no hay servicio de agua, de acuerdo a una evaluación que se va a hacer por los servicios técnicos y que va a estar comprendido en el decreto. De tal forma que el objetivo no es recaudar. Fíjense en que una persona va a terminar pagando todos los meses 100% de la factura de agua cuando si se conectara, pagaría, además de tener beneficio de estar conectado, el 60%. Esa es la idea de esta multa. Sin duda una ley de este tipo contribuye. En la medida que vamos a optimizar esa red existente que podamos conectar, primero que nada mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de este país. Mejorar la calidad de vida implica mejorar las condiciones ambientales, mejorar las condiciones de salud y de higiene. Plata que se invierte en ensañamiento, nosotros decimos muchas veces, si bien no se ve, es dinero que se entierra en obras de infraestructura y en tuberías, pero son obras que sin duda mejoran el tema de la salud y el Estado ahorra y se evita en tener que invertir en situaciones y problemas de enfermedades de origen hídrico. O sea, podemos hablar en el sentido de diarrea, cepatitis, etc. O sea que todo esto viene a contribuir justamente a mejorar esas condiciones. Sino trabajar también en lo que es la calidad de las viviendas que no están conectadas a la ley, viviendas que sabemos que pueden llegar a tener deficiencias en su saneamiento alternativo y que muchas veces la causa por la cual no se conectan tiene razones económicas. Entonces, esto nos da justamente el marco necesario para juntar esfuerzos de política de vivienda, ambiente y agua con la política de conexiones. Actualmente tenemos 52.000 potenciales clientes, frentistas a redes públicas existentes que no están conectados. Es un número importante y en muchos casos la falta de conexión tiene que ver con la necesidad de realizar obras importantes para viabilizar la conexión y no les es posible enfrentarla. Mejorar la sanidad de las familias y de la comunidad, disminuir el riesgo sanitario, en particular en áreas de alta densidad de población, es un poco el mandato que la Constitución nos da. De acuerdo a los últimos relevamientos realizados, se ha constatado que en algunas localidades del interior del país el porcentaje de conexión llega al 15%, conexión real al 15%. Entonces, por todas estas razones es que el Plan Nacional de Vivienda 2010-2014 incluyó el Plan Nacional de Conexiones al Sañamiento.